Atención, portaaviones de Estados Unidos se va a quedar en el Mar de Japón. Amigos, el portaaviones USS Ronald Reagan retornará a Aguas del Mar del Este tras lanzamiento de un cohete balístico de Corea del Norte, el cual fue calificado por Estados Unidos como peligroso y temerario. El ejército surcoreano anunció hoy que el portaaviones estadounidense USS Ronald Reagan retornará a Aguas del Mar del Este nombre que recibe el Mar de Japón en las dos Coreas, donde ya realizó maniobras la semana pasada, en respuesta al cohete balístico lanzado por Corea del Norte este martes. Este redespliegue de un portaaviones y su grupo de ataque en la península coreana es muy inusual, explicó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto Surcoreano JCS, que añadió que la acción muestra la determinación de la alianza entre la República de Corea a nombre oficial de Corea del Sur y Estados Unidos a la hora de responder con determinación a amenazas. También añade el texto que los aliados están afinando su preparación conjunta de cara a nuevas provocaciones de Corea del Norte, y con base a esto les informamos amigos, que Estados Unidos y Corea del Sur respondieron a Corea del Norte disparando cohetes hacia el Mar de Japón. Esto está ocasionando que las alarmas encendidas en esta tensión sean aún mayor. Mis amigos, desde ayer están realizando maniobras militares sobre el Mar de Japón, por parte de Estados Unidos y Japón. De acuerdo con la AFP, Estados Unidos y Corea del Sur habrían disparado cuatro cohetes al Mar de Japón, en respuesta al envío de un cohete balístico el pasado lunes desde Corea del Norte. El cohete enviado desde el país comunista sobrevoló el territorio de Japón y llevó a Tokio a activar el sistema de alarmas y a pedir a su población que buscara refugio. El ejercicio habría consistido en el disparo de dos bombas de precisión contra un campo de tiro, desde un avión CASA F-15K surcoreano. Las bombas de precisión fueron dirigidas a una isla del Mar Amarillo. Amigos, se está aumentando los vientos de un conflicto mundial. Ya que se supo que Estados Unidos y Corea del Sur a través de sus altos funcionarios han advertido que Kim Jong-un puede estar preparando una nueva prueba nuclear. Según estas fuentes, el ensayo podría ocurrir poco después del Congreso del Partido Comunista de China el 16 de octubre. Y tú mi amigo, ¿qué opinas? Enriquece aún más estas noticias, con tus comentarios, muchas gracias. Un abrazo para todos y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América siempre.